Normalmente no paso por estar con las rocas porque no tengo nada que contar, pero esta vez sí estoy muy contenta porque el tema que canta Ana Brenda de esa vida de Chavo Mejía es de mi autoría junto con Adelón Chávez, entonces estoy muy contenta porque que Salvador Mejía haya dado la oportunidad de un tema inédito cantado por Ana Brenda, estoy en la gloria. ¿De qué modo me sacaste de este componente? Bueno, yo soy compositora de siempre, lo que pasa es que la vida me fue llevando por Big Brother y luego Platanito, no sé cómo de menos llegué a esos lugares cuando en realidad yo soy cantante y compositora, entonces ahora estoy muy contenta porque estoy realmente enfocándome en lo mío. Oye mi cielo, pero es que alguien también regresa a Big Brother. Regresa a Big Brother, lo digo así abiertamente, sí considero la posibilidad, aunque a mí le toque a Miguel Ángel Fox y no a Pedro Torres, de ir, ya sabes, de, ¡Hola Miguel Ángel! ¿Puedo ser conductora? O sea, de alguna sección me gustaría muchísimo, porque me gustaría mucho poderle dar ese toque de alguien que ya estuvo. O sea, nadie podemos entenderme por lo que es estar dentro que alguien que ya no estuvo. Y como lo gané, me gustaría mucho ver si puedo entrar como conductora en alguna sección. A mí me gustaría tenerlo en colaboración como conductora en su familia ¿acking qué brother? I, no, no, no o no veo. You, por ejemplo, No. Sí, tuuki separende tu mente cuando te aprend orders a la downtime, y que te academics a la … y cuento que no te hipp Shepherd себя que tu Sheren yêu y